¿Cuáles son las 20 organizaciones que prácticamente toman las decisiones con respecto al rumbo del directo de la cultura? Son los que analizan las circunstancias internacionales para ver cuáles son los cambios o las reformas o las modificaciones que se tienen que hacer para recomendarle a todas las sociedades del mundo para sacar adelante el trabajo de la gestión colectiva del director. Es el órgano rector de la visión del director. Es donde se resuelven los problemas. Recibimos la información y las inquietudes de todas las sociedades del mundo para buscar soluciones conjuntas, buscar soluciones generales, uniformar criterios a nivel internacional para defendernos ante estos grandes situarios, estos grandes desafíos que están o pretenden estar en contra del director. El papel de la saque ahí. Tan importante como las ventas que quedan.